Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Albert Ramos, soy ingeniero superior en telecomunicaciones y actualmente tengo experiencia en el mundo del BI de aproximadamente 7 años y utilizando Power BI aproximadamente unos 4 años. Bien, ¿qué es Power BI Pro? Es un tipo de licencia que nos ofrecen desde Power BI, ¿de acuerdo? Donde la licencia individual vale aproximadamente unos 10 dólares o 8,40 euros por usuario y al mes y tiene una serie de características distintas a las otras licencias. Es decir, con esta licencia podremos visualizar datos dentro de nuestros paneles, dashboards o nuestros informes o reports de manera interactiva y también podremos compartir conocimientos con toda la organización. Es decir, yo tanto sea como developer como usuario podré coger estos informes y hacer un share y publicarlos y compartirlos con otros usuarios, ¿de acuerdo? Por otro lado tendré acceso a aplicaciones móviles, es decir, mediante el Marketplace yo podré descargarme la aplicación del Power BI y podré seguir viendo mis informes y mis dashboards dentro de esta aplicación. Tiene una limitación, es decir, que el tamaño está limitado a 1 giga, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso se tendrá que tener en cuenta a la hora de elegir el tipo de licencia y por otro lado también tenemos esta restricción que podremos actualizar, tiene una frecuencia de actualización de hasta 8 veces al día. Por lo tanto, este detalle sí que hay que tenerlo bastante en cuenta en función de cuántas veces necesitemos actualizar nuestros datos. Y luego tenemos otra opción que sería la licencia Power BI Free, la licencia gratuita que es una licencia que no tiene coste por usuario ni tiene coste al mes pero esta sí que tiene bastantes más restricciones que por un lado es simplemente podemos acceder a nuestra área de trabajo, My Workspace, por lo tanto yo podré hacer mis reports desde el Power BI Desktop, los podré publicar en el Power BI Service pero solamente los podré publicar en mi área de trabajo. Por lo tanto, no dispongo de la opción de compartir esos informes con otros usuarios. Por lo tanto, finalmente, si hay que elegir entre una licencia u otra dependerá mucho del uso que le queremos dar a la herramienta de Power BI y por otro lado también dependerá del presupuesto que queramos destinar. Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa, dependiendo de los usuarios que la vayan a utilizar nos podrá interesar más o una licencia u otra o se puede hacer también, obviamente, una combinación de ellas. Hasta aquí este vídeo sobre Power BI. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede ahora en el curso de Open Webinars.